¡Eso! 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 ¡Muchulú en el Artista del Año! ¡Muchulú en el Artista del Año! ¡Porque esto es África! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Ay! ¡Fiesta! ¡Ay, qué buena participación! ¡Muchulú, estupenda! ¡Deje usted el casco, deje todo! ¡El escudo! ¡Y véngase para acá el escudo, la lanza! ¡No, véngase para acá y párese acá! ¡Véngase con su escudo y su lanza que la van a necesitar en un rato! ¡Aquí va a necesitarlo en un rato, va a necesitarla! ¡Ok! ¡A el dos millas giro! ¿Qué te ha parecido la apuesta? ¡Cositas rápidas para decir! ¡Dale! ¡Rapiditas! Primero al Kuto, agradecerle por lo que ha hecho con Jan, con el Puma y con Franco por Universitario. ¡Muchas gracias, Kuto! ¡Bravo! De verdad, muchísimas gracias. Dos, han hecho el huacahuaca, la canción que inmortalizara Roberto Martínez, que debe ser el peor competidor que ha habido en esta pista. ¡No, pues! Baile y canto. ¡A ver si puede! No, pero han pasado varios años que no lo veo. ¿Cómo estará? Lo reto públicamente. Lo reto públicamente. Capitán, capitán, lo quiero ver acá. ¡No! Sí, muy bien. ¡Ya está! Tres, tres. Decirle que a la Uchulú, agradecerle porque te ha sabido reponer de una mala gala. La gente te quiere muchísimo. Mi mamá ve el programa exclusivamente por ti. Mi mamá es una mujer de la selva que te adora. Mi mamá y mi prima, que la cuida mi mamá, ven el programa por ti y dicen, me han llamado la atención por mandar tu sentencia. Hoy has hecho una gran gala, hoy has puesto los pies sobre la tierra, hoy has bailado hermoso y hoy Solenda y Perú ha celebrado eso. ¡Gracias! Y lo último, y lo último, apenas entró el puto, se puso nerviosa. Belén y Denisse también la vi. A Denisse también la vi. Lo creo. Comenzó a bailar. Lo creo. A Denisse también la vi. Belén, este es tu comentario, por favor. La verdad me encantó. Primero, qué bueno que hayas sabido la letra completa de la canción. Porque el público merece respeto y lo mínimo, creo que podemos hacer los artistas, es por lo menos saber la letra. Me encantó el desplazamiento, el show estuvo buen. ¡A la cuenta de tres, dos, uno, paletazo! ¡Diez, nueve, diez, diez! Un voto secreto y Belén le sube un punto más a lo ya hecho por Uchulú. Gracias Uchulú por estar aquí. Yo quisiera decir algo muy importante. Yo estoy muy agradecido por haberme dado esta oportunidad de estar aquí presente, de poder mostrar un poquito más de lo que yo puedo hacer. Para mí todo esto es nuevo, yo realmente tengo muchos nervios, pero estoy muy agradecido. Me gusta aprender mucho y también agradecer al público que siempre está detrás de mí, apoyándome en todo. Y realmente los quiero, los amo y con mucho respeto siempre voy a querer dar lo mejor de mí. Muchas gracias. Él me ha sido el apoyo que te dan, Uchulú. ¡Cuto! ¡Cuto! Muchas gracias, Cuto. ¿Has comido en la carapulcra con la sopa secas probado? ¡Cuto! 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 Él me invitó. ¡Cuto! Ya nos vamos para Chincha luego también, yo quiero volver a Chincha. ¿Está bien? Me encantó ese pasito y guacahuaca quiso adelante, lo cambió este por otro que usted hacía muy bien. ¿Cómo era? Hasta luego, Cuto. Vaya a los camerinos nomás. Allí, espera un ratito que tengo una cosita que darle. ¿Qué? Aguanta, ¿qué? Tengo que entregarle... ¿Con qué? ¿Con qué? ¡A usted qué le importa!